Can't keep my hands to myself. Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más. Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. ¡Gracias!